Mami yo se que quieres descritarte, es tu decisión, si quieres probar bien, una verdadera atención, Como la que tu mereces Utilizando la imaginación De hacerte lo que te enloquece Eso estoy yo Para darte ese mantenimiento Y enloquece yo Y arrancarte Oh huele de bicho te guiaste eh cabrón Ya lo cabrón Te rajé la cabeza ven Si te huele de bicho Ya lo dejo vamos